El presidente de la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantariados, ANDA, realizó un recorrido en una de las cisternas de la planta potabilizadora Las Pavas para verificar los avances en los trabajos de reparación que se realizan en el lugar. Como todos ustedes pueden observar, no es lo mismo verla de día, verla de noche, en las condiciones que se encuentra. Ahora me acompaña el ministro de defensa y le explicaba a él, solo vean ustedes, después pueden hacer las tomas, está descuidada, está en un total abandono. Entonces estos son los primeros trabajos de muchos trabajos, que no se confunda la población, ¿verdad? Estamos trabajando para dejar algo bien hecho. El titular de ANDA dijo que con estas obras solo se da un primer paso para mejorar el servicio que la institución brinda. Este paro que estamos haciendo ahora no significa que cuando llegue el agua ya normal, tipo miércoles o jueves, vamos a estar mejor, vean, no, este es el primer paso que estamos dando para arreglarla. Por ejemplo, las altavistas, las altavistas, ellos tienen un problema de años, dos años, tres años, y lo que hemos hecho ahora nada más es una parte del rompecabezas, que este rompecabezas tiene 100 piezas, y lo que estamos haciendo es poner una de esas piezas. Dijo además que los problemas de agua en las colonias de la zona oriente del área metropolitana aún continuarán y serán resueltos hasta el año 2020, cuando los trabajos en la planta Las Pavas finalicen. Esto que estamos haciendo lo teníamos que hacer para poder traer los motores e instalarlos. Lo que hemos hecho ahora ha sido hacer un aislamiento, dividir la cisterna en una parte seca y otra parte con agua, para poder trabajar la parte que ustedes ven que no hay motores, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Esto no significa que la gente el viernes próximo vamos a tener agua 24 horas, no. Que no se equivoque la población. Esto es el primer paso. Esto va para largo, porque es un proceso. Ustedes, mejor que nadie han visto. Benítez también hizo un llamado a los legisladores a que se suspenda la reunión programada para el día lunes 28 de octubre, a la que él ha sido convocada para que explique el plan de contingencia puesto en marcha para atender el abastecimiento de agua por las obras. Yo invito nuevamente a los diputados que en lugar de ser mañana en la reunión, en la asamblea, vengamos acá para que ellos vean cómo está la situación real de la planta, que es algo que ha estado por años, desde 1992 hasta ahora, que se le está dando el mantenimiento. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.